Los imperios y más como este imperio anglo que se ha dedicado a hacer una optimización yo diría que inusitada de los medios de comunicación, manejan como ningún otro en la historia el tema de la narrativa, de la comunicación, el tema de cómo incidir culturalmente en las otras naciones y cómo ha dominado el mundo en los últimos años desde ese aspecto también pues uno no puede negar que todavía los Estados Unidos sigue reinando desde la comunicación y culturalmente sigue siendo el más influyente, aunque ya está encontrando fuerza, ya está encontrando oposición quizás como nunca antes, pero todavía sigue siendo un imperio poderoso Los imperios tienen muchas formas de hacerse sentir y los Estados Unidos ha optimizado, repito, los medios de dominación ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, a través de ONGs En países como los nuestros, a través de ONGs Los flancos débiles que tenemos a nivel social, a nivel económico los van llenando, los van asistiendo a través de organizaciones sin fines de lucro pero que obviamente son financiadas por ellos mismos a través de instituciones como el Consejo de Relaciones Exteriores o CFR por sus siglas en inglés Ellos han hecho esto a través de los años Donde se ha encontrado menos financiación fue en los últimos 30, 35 años en los 4 años de Donald Trump Donald Trump desfinanció o financió muy poco programas y organizaciones como UNICEF por ejemplo Usted preguntará a la mayoría de esas organizaciones que están en República Dominicana y le dirán que entre 2016 y 2020 tuvieron menos financiamiento encontraron menos fuente de subsistencia por parte de los Estados Unidos porque como política de Estado Donald Trump se propuso no financiarlas ¿Y eso es malo o es bueno para República Dominicana? Pues yo digo que es bueno Yo digo que es bueno porque mientras menos incidan y más hay sectores sensibles y permitan a República Dominicana claro, hay que tener un gobernante serio ahí tenemos nosotros que actuar tener un gobernante serio que se proponga realmente erradicar nuestros problemas si lo hace bueno, lo hacemos con soberanía que es lo que uno aspira es lo que uno quisiera Estados Unidos le ha dado Pablo Abinader le ha dado le ha dado y le ha dado duro en los últimos días uno decía que la visita de Anthony Blinken a República Dominicana los efectos inmediatos y las razones no las íbamos a conocer ahí ¿no? de ipso facto no, no eso iba eso se va a tomar su tiempo se va a tomar sus días pero ya van saliendo las cosas el abusado periodista y comunicador o más bien comunicador y comentarista y analista político agudo Julio Hassim pues pudo pudo tener pudo pudo en darnos unas claves al respecto en un artículo que publicó en el periódico El Caribe llamado Síntesis donde el departamento de trabajo un día antes de la visita de Anthony Blinken al suelo patrio pues publicó que se han hecho pocos esfuerzos para digamos limitar o erradicar el trabajo infantil en República Dominicana y que una muestra de ello es que y una de las razones más bien es que no se está documentando a esos jovencitos que muchos los que más trabajan a nivel de de esa modalidad infantil son niños extranjeros oye como dice niños extranjeros todos sabemos que son en su mayoría niños haitianos a eso es realmente a lo que se refiere y ese es otro mecanismo de presión para documentar a los ciudadanos haitianos en República Dominicana pero no documentarlos como tú entiendes como una regulación que haría un país normal un país con sus fronteras bien claras y con su soberanía bien clara como lo hace el mismo Estados Unidos o como Canadá no 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 es identificarlos como dominicanos básicamente eso es lo que dice entonces Anthony Blinken como bien no iba a ser ese comunicado en el mismo Palacio Nacional para que no se viera tan fuerte gobernador de Colonia pues dejó que el departamento que una de las divisiones de las áreas que él dirige del departamento de estado departamento de trabajo publicara eso un día antes ahí empezó a expresar su opinión pero lo más grave tiene que ver con Diosdado Cabello y su escalada contra el gobierno de Luis Abinader sabemos bien que tiene una semana completita dándole funda a Luis Abinader varias cosas han influido la más la que más ha influido en los últimos en las últimas semanas ha sido la incautación por parte de los Estados Unidos en suelo dominicano de los aviones recuerden que se hablaba de un avión y la República Dominicana tuvo que hablar de ese avión porque esa noticia no salió en República Dominicana en República Dominicana no quería hablar de eso no salió en CNN y se hicieron eco todos los medios por supuesto en República Dominicana y en sus ruedas de prensa de LA Semanal pues le preguntan pasó vergüenza el presidente porque no tenía información acerca del tema y si no quería hablar de ella pues tampoco lo manejó de la mejor forma y bueno justificando muchas veces lo injustificable dijo bueno aquí hay muchísimos aviones que no sabemos su procedencia algo más grave todavía pero luego se supo de la existencia de otro avión y esa existencia de este otro avión la destapa el experto en aviación dominicano que reside en el extranjero capitán Francisco J. Díaz quien dijo que en efecto había otro avión venezolano del gobierno venezolano y que estaba en el aeropuerto del Higüero y que todo personal en el Higüero personal sobre todo en las áreas técnicas y del Instituto de Aversión Civil lo sabían lo sabían muy bien entonces eso produjo como bien sabemos ese disgusto del señor Diosdado Cabello que es el que maneja el poder en Venezuela verdaderamente y este señor entonces empieza a decir una serie de cosas contra Luis Abinader entre ellas tú tienes que pagar a Venezuela los 350 millones de dólares que debes de Petrocaribe por el concepto de compra de uso del combustible de petróleo y bueno ya sabemos cómo se manejó este esquema de respuestas Luis Abinader cometió el error de responder directamente a Diosdado Cabello y cuando no sus funcionarios mienten porque dice Leonardo Aguilera prácticamente no nosotros no le hemos comprado en esta administración petróleo a combustible a Venezuela como diciendo yo no te debo y eso es lo que hablamos fue un lío más grande porque si debemos si debemos o sea usted como Estado debe cuando usted viene aunque usted no compre más ese combustible usted arrastra la deuda del acuerdo Petrocaribe deuda que no ha vencido hay que decirlo pero la debe debe 350 millones de dólares algo más según la vicepresidenta también dijo todo el monto el monto exacto con todo lo chel y todo Delcy Rodríguez bueno el tema es que a Diosdado Cabello le ha salido un informe de transparencia internacional otra de las organizaciones que trabajan con el tema de la corrupción y también adscrita al Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos y cuando transparencia internacional habla pues es Estados Unidos quien está hablando a través de esas ramificaciones y le baja duro le baja duro a los países que maneja por supuesto a República Dominicana el informe más reciente de transparencia internacional sobre Venezuela habla de eso de que es el país más corrupto de la región y toda una serie de cosas y entramados que ellos van denunciando que viene presentando Venezuela con diversos países operaciones que tienen las autoridades venezolanas en diversos países esquemas de corrupción que incluye tráfico de sustancias ilícitas también lavado de activos y hasta de tráfico de lingotes o de tráfico de oro Diosdado Cabello dice el informe tiene células en República Dominicana eso dice y que se ha hecho muy poco para combatirlas apenas unas cuantas investigaciones y el caso por ejemplo del Banco Peravia de esos banqueros dueños de ese banco que eran banqueros venezolanos y que estaban supuestamente relacionados al gobierno de Nicolás Maduro que esos si fueron procesados pero dicen que hay células y que los gobiernos de República Dominicana han hecho muy poco este informe salió hace un par de días señores salió apenas el miércoles de esta semana todo todo después de esta visita de Anthony Blinken o horas antes prácticamente cuando viene se publica también lo que les dije al principio del departamento de trabajo sobre el trabajo infantil en República Dominicana y que la mayoría son niños haitianos ustedes ven por donde va la presión ustedes ven por donde que va lo que les estoy diciendo bueno es que el presidente Luis Abinader con tal de manejar siempre su imagen y quedar bien y y llevar lograr esos punchlines pues se pasa a veces no puede ser que el presidente Luis Abinader no conociera de las operaciones que hace Diosdado Cabello en República Dominicana es el hombre más informado de este país es el hombre más informado de este país entonces no puede ser y si no lo sabía pues entonces estamos complicados con un presidente que desconoce que Diosdado Cabello tiene operaciones en República Dominicana y si lo desconoce pues mire tiene malas noticias porque Estados Unidos lo está presionando usted con eso lo está presionando con eso recordemos que hace unos días ya lo comentamos aquí mismo en donde se cae el show Diosdado Cabello le hice una advertencia que podía terminar como Juan Orlando Hernández el expresidente de Honduras frío pegadísimo con los Estados Unidos y con varias autoridades y hasta mandatarios y lo fueron a buscar a su casa esposado con chaleco todo jodido lo fueron a buscar allá una suerte de Manuel Noriega parte 2 en Estados Unidos preso entonces mire por donde ya se está mire por donde se está manifestando la cosa transparencia internacional impunidad en las transacciones de Diosdado Cabello yo no estoy sumándome 100% a lo que dice Transparencia Internacional ni dudo ni dudo de que Diosdado Cabello sea todo eso de hecho tengo mis ligeras digo mis más íntimas sospechas de que sí ahora bien yo sé para que son creadas estos son creadas estas organizaciones estos organismos y lo he dicho si hay una falta aquí te la ponen aquí con tal de lograr sus propósitos porque tampoco son santos los que están orquestando todo esto pero si el presidente Luis Abinader no ha estado jugando bien sus cartas eso está clarísimo eso está clarísimo y hay mecanismos ya por lo que vamos viendo en el escenario para chantajearlo para decirle mira necesito documentación masiva de ciudadanos haitianos en suelo dominicano y si tú no haces eso te proceso por aquí Miguel Gutiérrez por allá algún funcionario de corrupto de tu gobierno por acá ya el presidente Luis Abinader tiene que estar viendo el escenario tiene que estar viendo toda la película y viendo que ya los caminos no están abiertos de par en par como se pensaba entre 2020 y 2024 además él ha asegurado desde el día uno que ganó la segunda su segunda presentación la presidencia que no iba más y que la constitución iba a ser reformada para poner candados pero en la práctica sabemos que lo que necesita el presidente y yo se lo digo porque es así lo hacen todos los presidentes y más presidentes de estas naciones de Latinoamérica es asegurar sus cuotas de poder asegurarse sus cuotas de poder asegurar su tranquilidad él también está pensando todo eso pero si él cumple si él cumple con lo que quieren sobre todo los demócratas que están gobernando pues puede lograr eso ahora bien si él hace lo que le están pidiendo los demócratas sabe que internamente República Dominicana le puede pasar factura incluso pasar factura antes de que termine a nivel de protestas a nivel de articulación social porque el pueblo dominicano está claro está está claro yo creo que hay que ordenar al pueblo dominicano decir que tenemos que que defender nuestro territorio con orden con tranquilidad con la ley en las manos y reclamárselo a Luisa Binadera no hay otro a quien reclamarle esa Luisa Binadera que cumpla la ley respetando todo pero regulando regulando esto por primera vez regulando esto porque él se comprometió a eso y ha jugado a ser patriota y ha jugado a ser soberanista y no ha cumplido al contrario está cediendo está cediendo con proyectos muy muy neurálgicos para nosotros y muy tristes para nosotros que inclusive comprometen nuestra seguridad marítima y seguridad territorial de eso vamos a hablar en otra ocasión donde se cae el show que opina usted ahí está la cajita de comentarios recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado con el presupuesto de la